Buenos días, doctora, presidenta de la República, secretaria Ariadna, buenos días a todas y todos. Tóximo Camacho, de Luces del Siglo. Se ha dicho en semanas anteriores a propósito de esta sentencia en contra de Genaro García Luna sobre los saldos que generó este personaje en su paso por la vida pública. Se ha hablado de su paso por el narcotráfico, pero también de un esquema para extraer recursos públicos en las que no se había comentado, pero también habría que señalarlo, hasta periodistas en este esquema se encuentran también. Pero lo que no se ha dicho prácticamente nada son sobre los saldos sociales de la persecución que generó contra movimientos campesinos, contra movimientos estudiantiles, contra movimientos incluso de colonos y de trabajadores, porque Genaro García Luna se formó en el CISEN, donde se le enseñó que todo campesino que se organiza es sospechoso de subversión. En ese sentido, persiguió prácticamente de manera obsesiva a la organización campesina de la Sierra del Sur de Guerrero. Incluso sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas después fueron perseguidos por Genaro García Luna, a instancias incluso también de algunos empresarios poderosos que estuvieron, pues que fueron muy cercanos al propio Genaro García Luna. Hoy está preso todavía Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, después de más de 24 años, 13 de los cuales los ha pasado sin sentencia. ¿Qué se puede hacer, presidenta, para atender este tipo de saldos que todavía estamos viviendo en este país y que corresponden al periodo de Genaro García Luna? Sí, qué bueno que lo mencionas y lo vamos a revisar, vamos a revisar este caso y otros casos. En efecto, durante ese periodo los movimientos sociales se asumían como criminales cuando eran producto de una injusticia. Entonces, vamos a revisar el caso de Antonio Barragán y le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que tome este caso. Muy amable, presidente.